Bueno, buenas noches, buenos días a lo de Colegiero. Como siempre, antes de dejarlos con la charla de hoy, invitarlos a los que hay en Jueves, en lo de Colegiero. En Jueves viene un gran amigo que solía separar los ángeles de lo de Colegiero, los 2 o 3 años, es Álvaro Mosecano, y en este momento tiene un nuevo proyecto que se llama Astrofanáticos, como pueden ver ahí, Astrofanáticos, es un cambio de lecto, y nos va a hablar de astronomía desde la ciudad, eso es lo que hay en Jueves. También recordar que hoy viene el aporte voluntario, que son los tablitos, uno con plantomanías para ustedes, y hoy viene el aporte voluntario, el que se les sostiene, no, mentira, si no viene el aporte voluntario, pero ese es el aporte voluntario que nosotros usamos para los apiches, para las artomanías, etc. Es el tablito grande, obviamente. Bueno, y ya por fin que graduamos a Lina, ella es doctorada en Ciencias Químicas, ¿ay que no? Lina Pobreguita, cocinando con química, muchas gracias, un aplauso para Lina. La última cosita, yo hablo duro, ella va a intentar sin micrófono, si los de atrás o los de atrás lejos creen que lo necesita, por favor no quisen, y ella lo usa, que lo tiene ahí al lado, listo. Pues comencemos. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir a la charla, normalmente me asusto mucho porque no espero tanto público en una charla de química, pero bueno, gracias por venir. ¿Más asistentes que en clases? No, mimo, todavía no, todavía no, todavía me sigo yendo a clases. Listo, entonces esa es mi tercera charla, acá en lo doy porque quiero, las dos anteriores también tenían que ver, no tanto con química, pero sí con ciencia, y pues esa ya me metí en la parte de la química como para venir a mostrar que la química está pues en la mayoría de las cosas que nos rodean, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso es el título Cocinando con Química. ¿Ahí para dónde? Yo. Eso. Entonces, la gran pregunta, y yo creo que de alguna manera eso nos lleva a uno a relacionar las cosas cotidianas, y yo hago eso mucho con mis estudiantes, es tratar de mostrarles que en todo lo cotidiano tenemos química, y de una manera muy fácil es cuando cocinamos, ¿cierto? Yo creo que de manera indirecta todos hemos cocinado, hemos ayudado en la cocina a hacer un arroz, a hacer lo que sea, y si no, pues los invito a que se unten de vida pues porque si no estamos en la olla, ¿cierto? Entonces, básicamente, en ese tipo de experiencias que es la cocina, que es el cocinar, hay un montón de transformaciones físicas y químicas que llevan a que al final lo que comemos, lo que disfrutamos, pues se sienta como eso. En últimas, ¿qué es lo que hace un químico? Un químico estudia las transformaciones que sufren las sustancias, cómo éstas afectan lo que queramos, sea una aplicación, sea el funcionamiento de algo, o el desarrollo de algo, y tratamos de entender qué hay detrás de eso para mejorarlo, para poder mejorar y sacar otras propiedades de ahí. Básicamente la cocina nos muestra eso, el cocinar trae un poco de ciencia. Entonces, básicamente, digamos que la invitación es a eso, a que cada vez que cocinemos le pongamos un poquito de ciencia y un poquito de química al asunto. En esta charla traigo algunos ejemplos de lo que es la cocina y la química. Entonces, el más usual y yo creo que el más conocido por todos es el proceso de maduración, porque no hay nada mejor que comerse una bandeja paisa con un aguacate maduro. Si algo me da rabia a mí es cuando mi mamá dice que el aguacate está maduro y realmente no. ¿Cómo sabemos nosotros organolépticamente que un aguacate está maduro? Entonces, ¿qué es lo que hace uno en un supermercado? Sí o no, uno lo toca. Pues eso es lo primero que uno hace. Uno dice, uy, este aguacate sí está en el punto. Y si no está para hoy, está para mañana. Eso es lo que uno dice, ¿sí o no? Normalmente eso es lo que pasa. Pero ¿en qué consiste la maduración de una fruta? Y vamos a poner el ejemplo del aguacate. Digamos que uno se da cuenta de la maduración de un fruto por dos cosas esenciales. Por cosas que tienen que ver con la morfología y en cuanto a morfología hablamos de que es tan suavecito, blandito, que llamamos, el color que tiene. Y otras cosas que además de las morfológicas tienen que ver más con química o más con el gusto. Un aguacate biche, si lo pudiéramos llamar así, sabe horrible o no. Sí, es amargo, todavía no tiene ese punto sabrosito, mantecosito, si lo pudiéramos llamar. Entonces, un montón de cosas que implican la maduración de un aguacate. Pero ahora, ¿cómo hacían las abuelitas, la mía particularmente, para madurar un aguacate? Papel periódico. Y entonces uno dice, ¿el papel periódico qué le echa al aguacate? ¿Sí o no? Eso es lo problema que nos lo llena la cabeza. ¿Qué diablos hace el papel periódico y por qué no lo meten en una bolsa plástica? ¿Por qué tiene que ser papel periódico? ¿Cierto? ¿Será que será el mismo efecto de la cosa? Y el truco del papel periódico es que las frutas, en su proceso de maduración, tienen como una respiración. Y en esa respiración sueltan una molécula que es acá, chiquitica, que se llama etileno. Ese etileno, digamos que está en un equilibrio con la fruta, fuera de la fruta, dentro de la fruta, y genera o acelera el proceso de maduración. De esa manera, cuando nosotros borramos el aguacate en papel periódico, lo que estamos haciendo es que el etileno no se escape de ahí y se mantenga, de alguna manera, cerca al aguacate, acelerando ese proceso de maduración. Por eso, entonces, el aguacate que nosotros compramos hoy piche, lo ponemos en papel periódico, posiblemente al otro día esté maduro. Otra técnica que se usa mucho es, por ejemplo, los bananos, que también tienen, digamos, ese problema de maduración. Un banano biche sabe horrible, además de que morderlo es asqueroso. ¿Cierto? Entonces, lo que usualmente se hace para acelerar ese proceso es coger tomates o un fruto que ya esté lo suficientemente maduro, se mete en una bolsa de estacilo y ahí se mete el aguacate. ¿Qué pasa? El tomate ya está segregando suficiente etileno. Al segregar suficiente etileno, se la va a pasar al banano y el banano lo va a recibir y va a acelerar su proceso de maduración. Entonces, ese truco de envolver, guardar las cosas en plástico, no es más que tratar de que el etileno, que la azotica segrega por sí sola, no se escape y así ayuda a madurar más rápido el aguacate. Digamos que este es el más clásico porque de verdad a mí sí hay algo que me da rabia y es una pelea en mi casa, es que todavía no sabemos comprar los aguacates maduros. Entonces, se compra varios lotes de aguacate y yo siempre envuelvo uno porque realmente la gracia del aguacate es que esté suavecito, que se pueda meter la cucharada, que sepa rico y en ese proceso de respiración hay unas cosas y es que se empiezan a producir unas moléculas que también le dan ese sabor y ese aspecto al aguacate. Y no solo al aguacate, a muchas frutas y esas moléculas o esas cosas se llaman taninos, que son los encargados de darle ese saborcito y olor a muchos de las frutas y vegetales. Digamos que este es el primer ejemplo, digamos que es uno de los más clásicos en el que más se usa, pero no es el único. Dime. ¿Es el mismo color de plástico que el periódico? Sí, es exactamente lo mismo, porque la idea es mantenerlo cerradito para que no se escape, ¿cierto? Eso es. Hola. ¿Entonces lo meto en guarro, que es etileno? No, ojo, el aguardiente es etanol, no tiene etileno, son diferentes. Este queda aguardientudo, pero bien, ¿cierto? El etanol, el aguardiente, en vez de tener dos átomos de hidrógeno acá, tiene otra cosita. La misma base, pero tiene otro grupito que es el que hace otras cosas, tiene otros efectos. ¿Entonces hay otro? Ay, perdón. Otro, que es, que a mí me encanta, porque no me encanta la cebolla caramelizada, pero cuando uno hace la cebolla caramelizada hay todo un proceso. El primer proceso, que es el más doloroso de todos, que es la chillada. ¿Sí o no? Y entonces hay unas cebollas que lo hacen chillar más que otras. Ahí, la verdad, digamos que tiene su explicación. La primera, cuando usted va a hacer una cebolla caramelizada, usted corta la cebollita, llora, y luego hace el proceso de la caramelización. Pero inicialmente, la pregunta es a uno por qué lo hace llorar la cebolla. Y yo sé que este montón, ¿cómo fue que ahí dijo alguien? De palitos y muñequitos, no se entiende, pero vamos a tratar de entenderlo. Cuando usted corta una cebolla, a usted, ella no se le ría, es un ser vivo, y como ser vivo, tiene células. Una de esas células, cuando usted las corta, libera esta cosita de acá, ¿cierto? Que entra en contacto, inmediatamente que usted corta la cebolla, es decir, mata las celulitas, pues las destruye, con una enzima que se llama alinaza. Esa alinaza lo que hace es transformarme esta cosa de acá, básicamente en tres cosas que son volátiles. ¿Cómo así que volátiles? Que se forman gaseosas fácilmente. Esta de acá, el tiruato y el amoníaco. El amoníaco es más familiar para todos porque eso era lo que tenía las cinturas antes, ¿cierto? Esta cosita de acá, esta chiquitica, que parece muy inocente, es al estar gaseosa, entonces claro, si está ahí cortando la cebolla, eso se va gaseoso, ¿y dónde va a chocar? Con su posa nasal y con los ojos. ¿Y qué tienen en común, además de usted? La nariz y los ojos. ¿Usted qué se le sale a veces cuando tiene gripita o cuando llora? ¿Qué tienen en común? ¿Como un líquido, cierto? No. Además de la gripa da tristeza, sí. Pero no, lo que normalmente usted tiene en todas sus mucosas es agua. Cuando esta moleculita, toda ahí simpática, entra en contacto con el agua, me forma estos compuestos. Y este día acá se llama ácido sulfúrico, obviamente, usted no queda ciego cuando corta una cebolla, o sí, no, porque si no estaríamos todos ciegos. La cantidad de ácido sulfúrico que se genera es mínima, ¿cierto? Pero eso es probablemente lo que a usted le ocasiona que empiece a llorar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Ah, posiblemente si hay una, ¿por qué no siempre lloramos igual dependiendo de la cebolla? ¿Sí o no? Porque, listo, ¿por qué con la deón ya lloro más? ¿No? Porque es más grande, más chiquita, no necesariamente tiene que ver con eso. Realmente lo que tiene que ver es, si una cebolla lleva mucho tiempo refrigerada, es decir, en la nevera, a cierta temperatura, se va a evitar la volatilización, es decir, se va a volver, se va a dificultar el proceso de volver estos gaseosos más fácilmente. Entonces es una forma, ojo, no de que no llore, de reducir la cantidad de esto que se genera y asimismo de reducir el yacto, ¿cierto? Este es el primer proceso cuando hace uno una cebolla caramelizada, que es la llorada, y el segundo paso realmente es la caramelización. Y entonces acá a uno le encanta, a mí me fascina, o sea, no hay nada mejor que una hamburguesa o no es champiñones, no, a mí me fascina la cebolla caramelizada. Lo que pasa es que lograrlo a veces tiene su toque, ¿cierto? Entonces, ¿qué es caramelizada? Entonces, la cebolla, básicamente así no lo sintamos cuando la comemos cruda, tiene unos azúcares, unos carbohidratos. Y el caramelizar es oxidar esos azúcares que tiene la cebolla. Esto básicamente, supongamos que es uno de los azúcares que tiene la cebolla y tiene un proceso de oxidación, donde en ese proceso se van a formar varias cosas. Una, esto, que se entiende en esta moleculita de acá, que se llama maitol, y es el que le da la sensación de caramelo. Esta de acá, que es la que le da como la apariencia cafecita, ¿cierto? Y esta de acá, que es el ácido acético, que le da ese saborcito como agridulce, como sabrosón a la cebolla caramelizada. Normalmente, uno puede lograr caramelizar la cebolla sin necesidad de ayuda, pero es lento, es un proceso que toma su tiempo, porque entonces hay que extraer todos los carbohidratos que tiene esa cebolla, poderlos oxidar y formar eso. Entonces, uno se podría llevar hasta 20 minutos caramelizando la cebolla, pero ¿con qué lo hacemos? ¿Quién ha hecho de cebolla caramelizando? ¿Cómo, cómo, Mauro? Yo lo así le he echando la cebolla. Claro. ¿Qué le echa a uno? Azúcar. El azúcar no es básicamente sino esto, y entonces haces el proceso de caramelización acelerado. Es una forma de llegar muchísimo más rápido, porque después de 90 minutos está el bien tela, baila, que si esté dando en el punto, pues es bastante cansón, pero si le echas una cucharadita de azúcar, el azúcar empieza a acelerar el proceso formando también caramelo. Listo. Y digamos que esto es lo que hay detrás de una cebolla caramelizada. ¿Cuál es el punto? ¿Qué tanto azúcar o qué no le he hecho? Normalmente, ya de entrada la cebolla tiene unos carbohidratos, que si se le echa demasiado azúcar ya no nos queda en ese punto sabrosón, sino que se nos pasa una cosa demasiado dulce. ¿Qué es la oxidad? ¿Oxidad es que los oxígenos son más descritos de los oxígenos? Básicamente, uno lo puede ver así, es meterle como más oxígeno al sistema, ¿cierto? En las moléculas se ve reflejado en eso, en que pasan unas reacciones químicas, ¿cierto? Que pasa de tener unos grupos donde tiene una cantidad de oxígenos a otros donde se les ve aumentado, ¿cierto? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me escuchan todos? Digamos que ese mismo proceso de oxiación o similar es el que sufren los asados, ¿cierto? Los asados tienen una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Hombre, que usted dependiendo, cuando hacemos un asado, normalmente lo que hacemos es colocar nuestra carne a una superficie que esté caliente, generalmente una brasa, carbón, en fin. Si ustedes notan, cuando uno empieza a asar, el olor inicial del asado no es el más agradable, es decir, huele como rarito, ¿cierto? Pero después, a carne, ¿cierto? Pero no es el más, pues a mí no me parece el más agradable, va a aclarar, ¿listo? No es el más, pero después va tomando unos aromas especiales que a usted lo que hacen es darle amado. Y usted dice, uy, no, yo ya quiero esa carne, o ya quiero ese chorizo, o lo que sea que estén asando. En este proceso de los asados, hay varias, es muy complejo, porque hay una serie de reacciones químicas que son las que le dan, primero, el sabor, segundo, la textura, y tercero, el color, ¿cierto? El color y el olor de alguna manera también. Estas reacciones químicas, digamos, que no han sido usualmente estudiadas para los asados, sino para otro tipo de cosas, pero lo conocemos como la reacción de maillard. Esa cosa. Maillard. Esa. Reacción de maillard, ¿cierto? Oh, maillard para mí. Listo. Esa reacción es básicamente amiguita, primita, lo que lo quieran llamar, de lo que es la caramelización de la cebolla. Solo que acá hay un fenómeno completamente diferente. En las cebollas era entre azúcares que tiene la cebolla. Acá, para que suceda la reacción, no necesitamos solo de los azúcares. Y ojo acá, cuando uno le dice que usted se va a comer un pedazo de carne y es pura proteína, pues no es que le estén diciendo mentiras. Se escucha. Ay, me matan. No es que le estén diciendo mentiras. Realmente la carne sí tiene mucha fuente de proteína, pero la carne también tiene una fuente de carbohidratos importantes. Entonces, cuando usted empieza a hacer la reacción, lo que está haciendo es uniendo los carbohidratos o azúcares que tiene la carne con la proteína de la carne. Al unir esos, que solo se da esa unión, es posible y es una unión exitosa. Realmente, en el punto, cuando decimos que la braza está alrededor de 150, 160 grados centígrados, entonces, los que, algunos que saben de asados, tratan de que su braza esté, no con un fuego muy alto, sino con un fuego lento, que no se exponga mucho a la llama directa, porque pues la llama va a tener una temperatura más alta. Entonces, esa unión se da. Cuando esa unión se da, se forma una molécula que se llama enaminol, pero lo bonito de la química es eso. Esa molécula, pues realmente no sirve para mucho, pero es el paso inicial para que los átomos que hay en esa molécula se reorganicen. Y me van a dar una molécula que sí es supremamente importante. Ojo, es como si estuviéramos todos acá. Y simplemente un momento a otro decidimos la misma cantidad de personas reorganizarnos en partes diferentes, en sitios diferentes de este salón. Cuando logramos eso, se da un compuesto que se llama el compuesto amadori. Ese compuesto amadori es el precursor, y dependiendo del tipo de carne que se tenga, es el precursor de lo que conocemos como los aromas, la textura y el color de la carne. En este compuesto amadori puede sufrir varias reacciones. Una que se fusione con otras, otras que se partan o se descomponga, pero al final, dependiendo del tipo de sistema o carne que tengamos, lo que vamos a tener, y no solo carne, otros compuestos, otras comidas, vamos a obtener diferentes moléculas, donde a cada molécula va a representar un olor y un sabor y un color característico. Entonces, por eso es que cuando comemos la carne de res, o la carne de cerdo, el sabor es completamente diferente. Y es porque para cada uno de esos componentes se forma una molécula de amadori que se descompone en otras y me va a generar diferentes tipos de sistemas que no van a dar un olor diferente. Cuando yo les decía que no solo es para la carne, es porque para el café sucede exactamente lo mismo. Y se generan unas moléculas que, por ejemplo, nos dan el color café y nos dan un aroma específico. Esas moléculas son las que llegan a nuestro nariz o lengua, ¿cierto? Y lanzan unos receptores y nosotros inmediatamente identificamos que lo que estamos tomando o comiendo es algo completamente diferente. Lograr esta de acá es casi que el éxito de que un asado quede bien hecho, ¿cierto? Entonces, los que saben de carnes y yo no me considero especialista en carne, dicen que no se debe cocinar completamente, se debe dejar jugosita para también tener ciertos beneficios porque cuando cocinamos la carne estamos desnaturalizando todas las proteínas y no estamos consumiendo las proteínas tal como son. Entonces, hay que dejarla en un punto en el que el aroma del sabor y el color sean agradables pero que también sea beneficiosa nutricionalmente, ¿cierto? ¿Qué es lo que...? Bueno, todos alguna vez hemos quemado algo en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que cuando se quema qué color queda? Negro. Negro. ¿Cierto? Si usted quema una carne, ¿cómo le queda por dentro la carne? ¿Queda con algún color? No. Realmente no queda ni rojita, cambió completamente toda la textura y si cambia la textura o un cambio en la química del sistema. Si no escuchan, me dicen yo cojo el micrófono. ¿Listo? ¿Dónde está? Y suben el botoncito. ¿Ya está? Arriba, 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 arriba. ¿Listo? ¿Listo? ¿no va a ser capaz? ¿Ya? ¿Mejor? ¿Listo? Entonces, digamos que esto es como la química que hay detrás de todos estos asados. Otro proceso que es muy famoso y que también tiene su ciencia, ¿cierto? Es, perdón, pero no se maneja de eso. Es la parte de la reducción del balsamo, ¿cierto? A ver, cuando nosotros vamos a un supermercado encontramos un montón de vinagres. Cada vinagre con una especificación diferente, con una química diferente. Básicamente, los vinagres todos saben lo siguiente, ácido acérdico, es esta molécula de acá, ácido tartárico y ácido cíntico. En general, todos los vinagres traen esos tres componentes, pues, y además de agua, ¿sí o no? Entonces, cuando el vinagre, digamos, a mí me encanta porque el queso le da sabor a una carne, una ensalada o a un montón de cosas. Pero el vinagre alzámico tiene una especialidad. A diferencia del resto de los vinagres, el vinagre alzámico, digamos, que se hace con una fermentación de todas las uvas, independiente de la que sea y con los mostos de, pues, que queda de la fermentación alcohólica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se llama vinagre? Vinagre viene de vino agrio. Es decir, cuando se dañaba el vino, esa parte sobraba y la gente no sabía qué utilidad darla. Hasta que alguien se dio cuenta que tenía unos sabores particulares y unas notas entre ácidas y dulces que le daba un buen sabor a las comidas. Entonces, empezaron a todo ese mosto del vino agrio, ¿cierto? Lo empezaron a recolectar y a mezclarlo con otras uvas. Entonces, el vinagre alzámico se fabrica básicamente en tres etapas. Una primera que es muy similar a la fabricación de un vino, que es la fermentación alcohólica, pero esa fermentación alcohólica, ojo, no se lleva para fabricar un vino, sino que se desvía por una ruta que se llama oxidación acética. En la oxidación acética no fabricamos el etanol que va al vino, ¿sí o no? Sino que fabricamos más ácido acético para darle esas notas aciditas que tienen en los vinagres. Y la diferencia del vinagre alzámico con respecto al resto de los vinagres es la maduración. Un vinagre alzámico que está hecho de toda la recolección de uvas y mosto tiene una maduración si es un buen vinagre y por eso es más costoso que los demás hasta de 12 años. ¿Cierto? Entonces, es 12 años metido en unos tambores y normalmente los tambores al igual que el vino son de madera, roble, pues diferentes tipos. Y eso le da al estar en contacto con la madera que hay unos veces cuando va por la calle y dice esto me huele a madera. ¿Cierto? Normalmente la madera también tiene unos moléculas que digamos que son volátiles y les llegan a usted en su nariz y usted dice esto me huele a madera o es un olor maderoso que se paga al vinagre y ahí durante esos 12 años ¿Cierto? Se van combinando y le van dando ese toque que tiene el vinagre balsamo. Hasta ahí solo hablamos del vinagre. ¿Cierto? Y el vinagre queda básicamente con estos tres componentes. Realmente un vinagre tiene ácido acético y uno diría uy, eso me quema. ¿Sí o no? Pero la cantidad de ácido acético que tiene varía entre un 3% y un 5%. O sea que realmente es muy bajo. Pero es lo suficiente para darle esas notas ácidas al sabor. Cuando hago una reducción al balsámico uno puede ser muy exitoso en su reducción y darle esa nota ácida pero dulce o puede fracasar en el intento. ¿Sí o no? Eso es lo más difícil según los chefs que hay. Llegar a un punto óptimo de la reducción. Porque si usted coge un balsámico ¿Cómo es el balsámico? El vinagre. Es ríquido, fluye, ¿Cierto? Pero si usted hace una reducción ¿Cuál es el objeto? Que le quede como una salsa que sea espeso y que quede con una nota dulce. ¿Cierto? Entonces digamos que este proceso puede ser el más difícil de todos. Porque en esa reducción lo que tenemos que hacer es pasar ojo para que nos quede dulce ¿Qué es lo que no sabe dulce en las comidas? Los azúcares. Entonces tenemos que pasar de estos ácidos que tenemos acá tartáico y cítrico a los azúcares que nos den esa nota dulce. Si nos pasamos ya no generamos los azúcares sino que generamos otro tipo de compuestos unos caninos también que le dan ese sabor amargo. Y ahí es donde decimos la cagamos. Esto no se lo damos a nadie. ¿Cierto? Entonces realmente la reducción del balsámico ¿Cuál es la idea? Llegar a punto de ver el balsámico a fuego lento para que la reacción sea muy controlada y revolviendo suavemente. ¿Por qué? Porque si no eso empieza a hervir y cuando empieza a hervir entonces se quiere decir que nuestra reacción se está acelerando y nos la estamos homogeneizando y entonces vamos a batir volviendo como lo quieran llamar suavemente hasta un punto en el que con lo que estamos batiendo se oponga un poco al fluido. En ese punto estamos garantizando algo y es que estos ácidos inicialmente ácidos se están convirtiendo en azúcares que se están caramelizando y ahí caramelizarse pues me forman una cosa espesa pues una cosa una vinagre espeso con una nota ácida y con una nota dulce. Es claro este es uno que a mí me encanta porque le da un sabor rico a las comidas a las carnes también incluso uno puede preparar y eso es una cosa que es muy rico es muy bacana de la cocina y es que vos puedes inventar en la cocina o sea no va a haber todo en sus medidas entonces vos por ejemplo una carne le puedes echar antes de cocinar un poquito de vinagre para que ese vinagre quede impregnado la carne y cuando la estás asando quede con ciertas notas ácidas pero dulces a la vez y queda muy rico otros lo que hacen ¿qué es lo que llamamos como ¿cómo se llama? cuando uno pone la carne en chata marinada marinada mi abuelita dice adobar ese era el término que yo buscaba adobar entonces cuando uno ¿qué hacen cuando uno adoba? precisamente tratar de impregnar algunos sabores que son en últimas boletas que migren hacia la hacia la carne y que cuando se cocinen se transformen para darle ese toque de sabor por ejemplo el vinagre con el pollo es delicioso usted le echa las goticas de vinagre al pollo antes de de sofreírlo o afanarlo y le queda un punto rico sin necesidad de sal ¿cierto? este me encanta el huevo es una cosa que es usual creo que en todos los desayunos del mundo se llama casa para los vegetarianos los veganos no profastados para los vegetarianos es lo más usual y es del huevo el huevo digamos que es de las estructuras complejas que hay en los alimentos es así tan así que digamos que tiene una particularidad tiene una cáscara donde esa cáscara usted que tiene que hacer para utilizar un huevo verla ¿sí o no? es una cáscara que es completamente hermética podríamos hablar de que es casi impermeable porque a usted se le sale un huevo sin quebrarlo ¿sí? no el huevo sigue adentro todo lo que es la llama y la clara sigue adentro entonces es una cosa que es casi impermeable y uno dice hombre la gallina ¿cómo hace? pues porque ¿sí o no? ¿cómo hace la gallina? la cáscara tiene una cosa fundamental y digamos que es de estudio porque tiene ese punto en el que es compleja es casi impermeable es decir no pasa nada a través de la cáscara pero además tiene la dureza y fragilidad para evitar que un huevo no se dañe fácilmente claro si usted lo tira con toda seguridad se la va a dañar sin embargo estamos hablando de que la cáscara es muy gruesa o es muy delgado es delgado y resiste la cáscara está hecha básicamente de dos cosas la primero con mucho que se llama carbonato de calcio está en todas partes de todo el mundo no es difícil encontrarlo ¿cierto? y unas proteínas que en la gallina hace o sintetiza por decirlo así ¿cierto? ya que le demos a la gallina que se inventa entonces este carbonato y estas proteínas están tan perfectamente organizadas que me generan algo que no se va a dar eso empecemos por ahí le da resistencia a la cáscara le da impermeabilidad a la cáscara por otro lado tenemos lo que llamamos la clara yo intenté señalar pero la clara es lo blanquito lo clarito ¿cierto? donde en la clara como parcialmente es 88% agua y 11% proteínas y en realidad son otras las que tiene el huevo ¿cierto? y en la yema tenemos lo que es el agua y los bolímetros entonces ¿quién ha hecho arroz? yo creo somos que todos y si no necesito a que suelten de vida ¿cierto? por favor todos han hecho arroz ¿cierto? o espejo listo y si no están con mis estudiantes que les falta un tase de vida entonces cuando uno hace arroz uno tiene agua ¿y qué más? sal ¿qué más? el aceite muy bien el agua y el aceite ¿qué forma? usted mejor dicho vamos por par cuando usted tiene el agua y la sal usted revuelve ¿y qué le pasa a la sal? se va ¿sí o no? muy bien está en la mugada listo pero cuando usted echa el aceite ¿se le disuelve el aceite? no muy bien entonces como para todos es claro eso les dejo una noticia digamos que eso que tenemos amarillitos que nos quememos todos los días es básicamente agua y aceite solo que el aceite son unas moléculas muy especiales que llamamos fosfolípidos ojo nuestra intuición por el hacer el arroz nos diría no eso no puede sobrevulsarse pero como vemos nosotros la yema como si fuera una cosa completamente mujer ¿sí o no? resulta que los fosfolípidos ojo no están solo presentes en el huevo en las células en nuestro cuerpo están ¿cierto? los fosfolípidos tienen una particularidad de tener una parte que es muy similar a lo que conocemos como la grasa como el aceite y una parte que es muy amplia con el agua entonces cuando lo mezclamos con el agua pues por eso vemos como si fuera una mezcla donde no podemos distinguir el agua y el aceite pero básicamente cuando usted tiene el colesterol alto ¿qué es lo primero que le prohíben? el chicharrón si pero nada más del chicharrón el huevo ¿cierto? porque le dicen el huevo es una fuente de muchas grasas realmente es fuente de muchos fosfolípidos y por eso a usted le digamos que se lo prohíben pero eso no es lo especial del huevo acá simplemente estamos mirando qué características tiene el huevo ¿qué pasa cuando usted lo cocina entre estas temperaturas? debería subir sobre las grasas ustedes me van a poner a esteban le gusta que la yema le quede blandita a mí me aterra me gusta que la yema me quede durita ¿cierto? si usted se pasa entonces uno ¿cómo logra eso? yo en eso me considero una fracasada ¿cierto? porque normalmente el huevo me queda con la yema dura no soy capaz de hacerlo en el punto de la yema blandita pero si ustedes se dan cuenta si yo es imposible en la casa controlar temperatura ¿cierto? porque pues la llama que sale del gas es la misma la temperatura es la misma pero lo que sí puedo controlar es cuánto tiempo yo tengo en el cojón si usted lo deja un ratito ¿qué pasa? ¿cómo se le va volviendo la clave? la clave pues la clave ¿cierto? se me va quitando de translúcida se me va volviendo bueno opaca ¿sí o no? y la yema pues sigue amarillita ¿cierto? a medida que sigo calentando ya no es opaca la clara sino que ya es ¿qué? blanca pues si se le pasa se le va a volver negra pero no deseamos eso vamos a dejarlo en blanco ¿listo? ¿y cómo le queda la yema? le puede quedar rojita pero sí le queda más oscurita se le sube un poquito más el tono pero además no sé si se ha fijado que cuando ya estoy cocinando y ya estoy en el punto ¿cierto? si yo estrico se me sale toda la yema o sea que se me genera una peliculita que me envuelve el líquido que hay dentro de la yema digamos que ese efecto se da por lo siguiente porque tenemos unas proteínas que dependiendo de la temperatura de lo que las pongamos van a surgir un proceso que se llama desnaturalizar es decir vamos a destruir su función y al destruirlas hay una cosa que se evidencia fácil y es un cambio de color en este caso pasamos de algo relativamente translúcido ¿si o no? a algo que se vuelve completamente blanco y ahí estamos asegurando que las proteínas que están acá en la clara ya se están desnaturalizando por acción de la temperatura y acá lo que estamos haciendo también es lo mismo ¿qué hacemos? evaporar el ajo si el huevito me queda duro es porque evaporé casi todo el agua pero si el huevito me queda blando es porque no evaporé completamente el agua que había en la llena digamos que eso es lo que hace uno cuando cocina el huevo sin embargo eso no es la única particularidad del huevo dime cuando uno yo decía que uno cocina las proteínas y se desnaturaliza y él me está evaporando el agua o sea que al final no estarás comiéndose los huevos con el huevo no, sí claro necesitamos fosfolíquidos y además las proteínas que quedan desnaturalizadas no desaparecen hay una ley que nomás la legge de la conservación de la masa pero no queda la proteína como tal pero sí quedan los aminoácidos y el huevo tiene una particularidad nosotros tenemos no recuerdo y el equipo bioquímico me corrige pero algo así como unos 20 aminoácidos ¿cierto? 21 listo gracias y hay unos que no sintetizamos nosotros que el ser humano como tal no es capaz de sintetizarlos y uno de ellos viene de amino de huevo entonces digamos que huevo se nutre porque hay un aminoácido que nosotros no somos capaces de sintetizar que el huevo lo tiene entonces nuestro consumo sí consumimos fosfolíquidos al 100 pero también consumimos algunos aminoácidos que ganamos que no es necesidad de hacer ¿cierto? lo que hacía Rocky de comer de los huevos crudos es la mejor manera de absorber la proteína del huevo las proteínas sí pero no disfrútenlo 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 no o sea ahí usted consume unos la proteína de huevo como tal ¿cierto? sin embargo su cuerpo no va a absorber toda la proteína su cuerpo necesita degradarla porque al final lo que el cuerpo recibe son los aminoácidos no la proteína pero la proteína pero lo siento aquí hacia el pero no acá hay otra cosa ¿cierto? esta es digamos el huevo hola la proteína la proteína ¿cierto? sí yo no me ponía las necesidades ya como aceptamos la verdad para hacer el proceso sobre el lo que es la proteína de la proteína ¿cierto? ¿cierto? Es necesario hacer un proceso inicial para que el cuerpo no le cocine. A ver, el cuerpo no recibe la proteína completa, realmente el cuerpo no absorbe una proteína, el cuerpo lo que trata es de degradar la proteína y coger los aminoácidos, ¿cierto? Es al degradarla, digamos que tenemos algo en el cuerpo que se llaman enzimas y nos ayudan a degradar eso. Si no tenemos las enzimas necesarias, el cuerpo antes lo va a rechazar y no la va a absorber. Es eso básicamente lo que hace. Otra cosa que se hace con el huevo, mi mamá lo hacía, yo no sé si todavía se hace, con la Clara, era que a veces, ¿qué hacía? Ponche. Ponche, como un merengue ahí, ¿cierto? Durzón. Mi mamá lo hacía, comía la yema, la utilizaba para la torta, y la Clara la utilizaba para la cubierta, ¿cierto? Pues no solo utilizaba la Clara, utilizaba también azúcar y otras cosas. Pero hay una cosa especial cuando se bate solo la Clara, se parte de algo traslúcido y en qué se le vuelve? En la espuma, lo que llamamos espuma. Realmente en el proceso de batir tenemos que, estamos incorporando bufujas de aire en ese sistema. Y al tener agua y proteínas, lo que generamos es un sistema que es muy estable, que conocemos como espuma. Y por eso también cambia la coloración. Entonces digamos que son unas ventajas que tienen también algunos de los animales. Y finalmente, una cosa que me parece, pues, muy bonita, y es la siguiente. No solo con el café pan, hemos venido que hay unas reacciones químicas que me dan olores, me dan sabores, me dan textura, me cambian cierta parte del gusto en las cosas. Y digamos que una de las veces es el sabor, ¿sí o no? El sabor, no. Definitivamente, si bien la comida se entra por los ojos, el sabor se lo termina de conquistar a uno, ¿sí o no? Si una compuesta muy bonita, pero si yo me pego, pues no hice mi boca, si no lo digo. El sabor tiene unas particularidades. Y es que, digamos que nosotros tenemos unos receptores que realmente lo que hacen es una respuesta neuronal a que, digamos, a me sabe amargo, me sabe dulce, o me sabe, no sé, ácido, ¿cierto? Entonces, obviamente uno no se mete la comida al cerebro. Primero que la deduzca. ¿Dónde están los receptores? En la lengua, ¿cierto? Y estos receptores lo que mandan es una señal neuronal, para que eso se transmita en un mensaje de sabor. Hay una cosa que pasa con el café. El café puede ser de las cosas más, buen café, puede ser de las cosas más difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque si usted no controla también temperatura, pues la destrucción es de la cafeína, no es bueno. O, si usted se pasa de temperatura, extrae mucha cafeína, pero también hace una cosa que es lo que llamamos quemar el café. Quemar el café es aumentar el contenido de caninos que tiene la cafeína y el café, y al aumentar el contenido de esas moléculas, aumentamos el sabor amargo también. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? Normalmente lo tira, uno no se toma ese café y simplemente lo desecha. Pero hay una clave que puede ser muy útil, y es adicionarle un poco, ojo, un poquito, no una cucharada, un poquito. Una pizquita de sal al café. ¿Por qué? ¿Qué hace la sal? La sal es un compuesto que tiene dos cosas fundamentales, que es cloro y sodio. El sodio inhibe los receptores neuronales del sabor amargo. Entonces, de esa manera, vos sos capaz de no sentir el sabor amargo y poderte tomarlo en el café. Es como un inhibidor. Pero vuelvo y les repito, no le van a adicionar una cucharada. Es simplemente una pizquita, de tal manera que la lengua sienta, pues, pueda absorber, de alguna manera, los iones sodio, cuando entran en contacto, y eso significa los receptores neuronales que causan, digamos, la sensación de amargo en nuestro cuerpo. Eso, digamos, es una de las claves. No solo sucede con el café, digamos que puede suceder con cualquier tipo de alimentos, y es una cosa que las abuelas, de alguna manera, lo hacían. Cuando una cosa quedaba muy dulce, le adicionaban una pizquita de sal, y uno decía, ah, no es para que le quede más salada, no es realmente para eso. O sea, es simplemente para inhibir ciertos receptores. Usted cómo arregla una comida, cuando no tiene como buen sabor. Sal. Sal, ¿cierto? Se supone que eso le aumenta. Entonces, él inhibe y potencia en la medida en que sea la cantidad de sal. Entonces, digamos que eso es una cosa que me pareció muy bonita, sobre todo de los sabores, de los sabores, cómo se puede potenciar. ¿Qué pasa si tiene mucha sal? ¿Cómo se ve hace? Hombre, ya. ¿Para la mierda? Pai. No, pero depende. No. Por ejemplo, mi abuela. Mi abuela. No, no. Normalmente, por ejemplo, cuando algo tiene mucha sal, pues se cagó. Si es una no, pues se le pone un poquito de agua. ¿Cierto? Pues eso funciona. Por ahí estás haciendo otra cosa que diluir. Pero, por ejemplo, una cara de sal, que es horrible, ¿sí o no? Tóme ese jugo, que me da pena. No, 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 no. No, no. muchas peligros entonces por eso cuando dicen que la persona estaba sotenta o que se le fue la mano en la sal entonces es un asunto pero vos lo puedes remediar cuando estás cocinando cierto, si vos estás cocinando y te diste cuenta que te fue linda, suave o que es una manera de desnabarlo con un poquito de agua, cierto, echarle más agua a la sopa cierto, al arroz también se le puede echar un poquito más de agua o mezclarlo con más arroz que esas otras cierto, vos haces a la carne, la puedes lavar con un poquito por ejemplo un poquito de vinagre e ir sacando el humito que vas jugando la carne, puedes hacer eso, cierto porque las veces se utiliza en el agua y entonces puedes ir a lavar lo importante es que no por ejemplo, si no va a dobaste con un montón de salas y la panas hay que hacer salas, hay que hacer salas pues inmediatamente entonces digamos que es eso bueno, digamos que con eso ya yo me despido y muchísimas gracias por venir aplausos ¿cuál es la reacción del huevo cuando se hace mayonesa? ¿por qué la reacción del aceite con el huevo forma la mayonesa? ¿cuál es la reacción del huevo? ¿cuál es la reacción del huevo? lo que estamos haciendo es como el huevo tiene esos fosfolípidos y esas proteínas ayudan a ser como una especie de puente pero realmente no es una reacción química eso es más un efecto físico, cierto que es un puente que une las goticas de la casa que es la mayonesa con el agua ¿cierto? pero es una acción a esas proteínas y a esos fosfolípidos que tienen el huevo más que una reacción química del huevo yo tengo una es muy bacano porque lo es porque quiero y hablar de la cocina y de la física ¿si o no? y para este fenómeno no hubo explicación desde la física yo no sé si lo conocen en la química se llama el efecto Pemba es un niño africano porque fue un niño el que lo descubrió una historia muy bonita yo voy a contar lo que me acuerdo ese es un niño africano que salían a vender paletas con los amigos entonces hacían toda la mezcla, la congelaban y salían en esa mezcla había que calentar entonces una vez este niño para poder alcanzar a sus amigos va y calienta la cosa y todos los niños esperaban a que se enfriara para meterlo en la nevera que es lo que hacemos normalmente resulta que este pelado de gafas la metió en la nevera de una vez y salió primero que todos los amigos el niño cayó en cuenta de eso y hubo un físico que lo conoció por la escuela y el nombre del fenómeno es el nombre del niño resulta que lo que le recuerdo es que cuando algo se mete a ciertas temperaturas caliente al congelador congela más rápido que a temperatura ambiente wow todavía no he ido o no de ese fenómeno habló él que si uno mete algo caliente al congelador se congela más rápido que ese frío creo que todavía o hasta ese momento hace tal vez dos años no tenía explicación todavía el fenómeno pero es real pero bueno yo no sé cómo será el fenómeno pero uno podría pensar en lo siguiente cuando digamos en el agua cuando vos calentas el agua vos estás haciendo un equilibrio entre el líquido que tenés y la base gaseosa ¿cierto? entonces cuando estás desprendiendo el equilibrio pues parte del líquido o gas se están formando unas partículas muy pequeñas de agua gaseosa y que te ves más fácil congelar más rápido o velocidad la temperatura debe ser la misma ¿si o no? la temperatura es la misma pues el agua no va a congelar a temperatura diferente y después asumamos que salen el planeta Tierra ¿cierto? y las acturas no tienen un problema y no sé qué pues no lo hace poco uno nunca sabe ¿cierto? pero cuando vos generas partículas más pequeñas ¿qué se va a congelar más rápido? ¿una olla? más rápido en velocidad entonces digamos que es posible yo lo miraría por ese lado sabes que cuando calentas está haciendo un equilibrio líquido gaseoso digamos con el agua si vos inmediatamente metes a eso hay una porción de ese equilibrio que está en base gaseosa que es muy pequeña y que posiblemente eso ayude y una vez se crea un cristal sólido ahí se pega en el precio entonces es posible que eso con el agua con el agua yo creía que es porque además de la acción hay una proposición porque la viscosidad de los sistemas depende de la temperatura es más fluido cuando está más caliente hay que decir que sea más fluido que las moléculas se mueven con mayor libertad entonces si le haces un cambio muy drástico en temperatura y está caliente ellas se están moviendo más rápido y entonces podría reorganizarse más rápido y con ese tipo de nucleación que es gelina se podría cambiar más rápido no solo que no va a dar la inquietud pero desde ese sentido los físicos ya lo harían ¿sí o qué? no sé ahí les llevo la inquietud pero el fenómeno es muy bonita ahora las paletas que eran de agua eran cremitas bueno muchas gracias nuevamente y feliz de su vez bueno como siempre para despedir y estarlos este jueves viene Álvaro José Cano con Astro Fanáticos el nuevo proyecto que tiene se llama Astronomía desde la Ciudad también se ha quedado los tarritos están ahí en la barra y bueno ahorita a las 8 y media el tipo de interro normalmente los mates hay conversatoria de inglés entonces también invitados a que hacen muchas gracias a todos muchas gracias a Lina un aplauso para Lina y a todos los que no aplausos